¡Suscríbete al canal! El de Roger, de ABC, porque era como la misma idea que era mía, pero con su mono más grande. Ya. Y era inmune a la trampa de repente. Era grande y no... no, mi mono no servía al control. Ya, pasemos al Deck Profile. Es Pachi. El mejor mono del... Ya. Por la estatua, pero prefiero Pachi porque pega Mildo. Y me salvo del Cayo de Agua y del Viento. Y la de Agua te detiene el combo Win, Witch y así. El Rey. Un Thundercin, el segundo no me caiga, pero es bueno, porque pega Mildo. La Magia, R2. Para acelerar. Si. Tengo dos potas. Para acelerar. Si, pero no me gustaba mucho activarla. Se te podían ir los siete monos que tenis. Si. Que menos, más que la mejor carta del mazo. De maíz. Ya. Que debería haber sido tocado en esta lista. Pero nada. Ya. Tres lanzas. Es importante esa carta? Si, muy importante porque me tiran Kalyz y me cae en un lanz. Igual a veces queda pegando muy poco el mono, pero... Me salvo con la mirror, si. Ya. Pero... Si, me salvo varias veces de lanzas. Ok. O sea, del... del Kalyz. Ok. Mage Forward. Y... Ya está. El mirror. No quisiste jugar dos monos? Eh... Si, pero esta... Si es por un amigo más que nada porque la usa, la tiene ultra. Esta es la buena esa. Pero prefiero eso porque... Topdeckear eso. Mas encima que esta la puedo mandar up top o debajo. Y... Esta no. Si la voy topdeckeando solo las 500 al mono. Pero esta va a ganar por 100 siempre. De Rayek. Ya. Y la mejor. La última adquisición. Mas que el mazo. Puse esto porque... El meta... Solo tira un mono que te da miedo. O sea, menos el mazo nuevo creo. Que no me hizo nada tampoco. Pero... Juegue con 4... No. 5 Zodias. Si, 5 Zodias. Y a todos con bucles ganan ahí. Eh... Si, todos hacían su combo hasta de la... De la Luna Knight. De la Luna Knight. De la Luna Knight. Pero igual lo daba vuelta. Que mas allá que las trampas que roban no te afectan. Si. Las barrens no me afectan y... No se que nada. Si. La única... La única devuelve es Guarni. Si. Ya de las trampas. Eh... Traitor. 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 Jugaría otra pero... No se que sacar. Eso sinceramente. Jugaría otra. Y la 800. Si. La Dark Break. La Teche. Si. Buena. Es importantísimo. La Dark Hole. Esa cuando... No tengo la... Ahora Teche que tengo ahora ahí. Eh... Salvo harto de la magia, de la Mirror. Que sea... Harto Mirror de viento. Y de... Y de la otra también. De tierra. Si. Me salvo harto de esto. Ok. Eh... Pero la que esta buena. Esto... Eh... Igual lo hubiese pensado en activarlo. A ver si no era tan necesario. ¿Eh? Solo era fuego. Si o si contra la... Fairy Day. Pero contra otras cosas... Depende del momento. Depende del momento. Depende del momento. Esto... No... Nada que decir. Porque si. Porque es buena. ¿No ves esta con la Storming? Ya. La de viento. Eh... Es que... Igual pensé que todavía estaba... Harto de tipo... Cuantos Méndulos. Y mandarle los monos a la mano. O... O... No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Pero la de viento no me gusta mucho. Ya. La Vanity. Por aquí está uno. Y ahora se vañó. Y ahora se vañó. Por... Un hot de razones. Y ya está. La Teche. Si, me llevo harto. Eh... Contra... Infernoid. Aunque eso no fue una Infernoid. Fue la primera. Pero... Contra el TwinTwist me llevo harto. Todos se confiaban. Y así... Targitean dos. Y la has tirado. Y así. Pasemos el... Ya. Ya. Extra de... Caster. Un Thunder King. Esto todo de viento. ¿Se puede decir? Si. Todo con Thunder King. Y algo. Y algo. Esto que solo lo puedo hacer Sider. Por... Por el tema de la obra. Ya. Esto. Porque... Por si acaso. El Eclade es por si acaso. Más que nada. Esto... Esto si lo puedo activar. Esto, esto y esto. Lo puedo enfocar en el... En el Medias. Porque... Con las dos Estatua de Agua. Porque como... O una Estatua de Agua. Ay, el Thunder King. No. O sea, no. Me digo que. Con las Estatua de Agua. Y eso. No bajaste el... Baja Muto el Dealer. Eso si. Eso si. Ya. Y como quedó tu Contincante. Ya. Exploto. Eh... Eso. Que no se... Porque no tenia... Fue el 14 en Electra. Porque no... Se me olvidó poner la última carta. Un Virgil. Un Dante. Un Guiño al Bejo Mazo. Haberais puesto un Susano. Si, también. Uy, no tenia razón. Se me olvidó. Un... Un PK. Y un John Wario. Por Lego. Ya. Topio el John Wario. Si, topio el John Wario. Vamos con el Side. Que es bastante importante en este mazo. Eh... Maxi. Claro se fue a uno. Si. Obvias razones. Pero no se si lo jugaría ahora. Ahora que se fue uno. Esto fue muy bueno contra el Mirror Match. Si. No se lo esperan. Porque... En el Mirror Match. Los contribuyentes sacan las totos. Para quien las quiere. Entonces... Es como jugar con un molo grande. Ya. Entonces metí molo grande para... Para bajarme las paches. Y además como jugar hay tantos... Dehigay tenerse en tantos cementerios. Si. No se me tiró caída. Thunder King. El segundo. Porque no caída en el Main. Si. El Mirror. Más que nada. Que pueda vir 9. Top Darkford. Obvias razones. Nadie quiere ir segundo. Como? Nadie quiere ir segundo. Nadie quiere ir segundo. Tres Tifones. Por lo mismo. No quisiste jugar Twin. Eh... No. Porque no me gusta descartar cartas. Y eso porque es como rotipón. Pago Lugo y masión ahora. Péndulo. No me tocó ni verlo. Eh... Esto. Otra Péndulo también. Porque Sibo. Obviamente. Sí, obviamente. Y esto. ¿Por qué? Porque... Otra. Le tenía harto miedo al Chain Ball. Ya. Si. Un mazo que... Que te... Inutiliza. Inutiliza. Varias cartas de tu mazo. En el momento de que ya te das cuenta que es Chain Ball. Ya. La mitad del mazo no te sirve. Y... Tienes que ir negando las cartas. Preciso con los árboles. Y... Pero se te complica. Pero el segundo. Si robáis esto. Igual salváis. Porque con los árboles. Eh... Enredo... Los tifueles. Y eso. Y eso. Una pregunta. ¿Cómo la hacía a Denkoseca? ¿Cómo? ¿Qué pasaba con Denkoseca? No tienes nada contra ella. Además de la cola cuento. No, nada. Eh... Al horno. Me dieron una vez el torneo. Y... Me mató así. O sea. Me casi... Me mató. Pero fue la... La última ronda. En la que me maté. Ya. Pero... Se me miraron el espectro. Eh... Saludos. Algo. Eh... A Juan Cruz. Que también te veo felicidad. Y... A los chiquillos. Que... A Roy. Que iba primero. A los chiquillos. De Santiago. Y a los de la tienda. A mi familia. Ya. Recuerden que te suscribes. Eso ha sido todo. Adiós.